¿Qué es lo que se llama Pedro? Entonces, aparte, pues representaba a artistas, y entonces me dijo él, Antonio, vamos a los estudios y yo busco. Y dice, porque quiero hablar con unas personas. Entonces ahí voy yo, yo estaba encantado del mundo, conocer los artistas, que nunca los había visto, verlos cerquita, caray. Entonces, ahí voy, porque él no podía manejar por sus ojos. Entonces, llegué a los estudios y tenían a Javier en la cárcel. En una película estaba ahí, estaba en la cárcel. Entonces entramos, entramos al estudio. Ah, exactamente. Entonces, entramos al estudio y voltea y me ve y me dice, ¡Mi Toño! Porque así me hablaba él. ¡Mi Toño! Ya dejaste Chicago. No, no lo dejé, me echaron. Pues sí, es que se acabó la visa, tienes que salir. Bueno, entonces, pero dice, pega ese grito cuando lo están tomando. Entonces dice el fotógrafo, Javier, ya te tomemos. Dice, pues recórrelo para atrás y luego me vuelvo a meter a la cárcel. Entonces dice, pues sí, tiene que correr el té para hacerlo otra vez. Ya vino y ya me saludó. Cuando ya terminó eso, dice, Antonio, no te vayas, ya vamos a soltar. A soltar quiere decir que van a comer. Dice, espérame, espérame allí. Entonces ya me esperé allí en la esquinita de los estudios. Entonces ahí viene Javier con unos papeles así, corriendo, para llevarnos a una oficina. Dice, déjame dejar estos papeles. Dígese, dígese la gloria para mí. Estoy hablando con Javier. Dígese, entonces, espérame. Dice, voy a dejar estos papeles y ahorita vengo. Entonces pronto fui y los dejó y los viene. Y luego me dice, oye mi Toño, pues a mí me dicen, porque yo nunca le dije que era de los tecolines. Nunca. Se me pasó allí. Bueno, entonces, dice, oye mi Toño, ahí me dicen que tocaste las canciones, pero yo nunca te he oído. Y entonces en el carrito que yo llevaba, ahí en el asiento detrás llevaba una guitarra. Entonces yo, pues si quiere, ahorita. Entonces sentó en el asiento de adelante. Y se puso así. Y en el asiento de atrás le canté la canción. Y movió la cabeza. Dije, ché, no le gustó. Pensé que, dice, mi Toño, ¿ya fuiste? Se entiende que sí, ya fui a las grabadoras. ¿Ya fuiste a las grabadoras? Sí. Te digo, sí, ya fui. ¿Y qué te dijeron? Pues, todas me dijeron que no. Y dijo, y dijo, y dijo él, dijo, más fuerte, pero yo la suavizo aquí para los manos. Dice, desgraciados, dijo, están haciendo lo mismo que a mí, así me traían para arriba y para abajo. Me dice, Javier, dice, ¿todas te han dicho que no? Pero, pues, no todas las que me han dicho que sí, pero no me han dicho cuándo. ¿Sabes qué? Mira, mi Toño, yo voy dentro de dos semanas, o termina esta, la película, y voy a Los Ángeles dos semanas. ¿Qué manera de decirme que sí me aceptaba él? ¿Qué manera? No me dijo nada, no me dijo eso. Entonces, y voy a Los Ángeles dos semanas, y regreso, y tú vienes aquí. Mira lo que me regaló, mira lo que me regaló. Yo te voy a llevar a una grabadora para que te hagan un disco. No te llevo a la Columbia, porque ahí, ahí te estorbo yo, ahí te estorbo yo. Y, pero, pero, a mí nomás me están haciendo caso a mí y a las hermanas huertas. Me dijo, nada más a mí y a las hermanas huertas. Entonces, si te llevo no te van a hacer caso, pero te voy a llevar con otros desgraciados. Dice, que me traían a vuelta y vuelta, pero que ahora que ya estoy grabando me traen aquí. Vean, vean, vean. Vean la hipocresía por la que tenemos que pasar todo mundo, en todas las profesiones. La hipocresía. Le dijeron que no. Dice, y ahora, ¿sabes qué hacen? Los que me dijeron que no, me ponen el cheque en blanco. Que yo le ponga la cantidad para que me cambie la Columbia con ellos. Pero yo no lo voy a ir, porque ellos me abrieron las puertas. Y voy a estarme ahí. Pero con eso te voy a llevar para que grabes un disco. Ok, nos vemos entre dos semanas. Resulta que en eso me llega a mí mi visa. Otra visa. Para ir a restaurar, donde trabajaba yo en Chicago. Y me fui. Y entonces, como a los tres meses. Como a los tres meses yo me estaba rasurando para irme al trabajo. Y dijo el radio. La canción mexicana está de luto. Porque murió Javier Solís. Y yo me quedé así. Las palabras que me dio para mí significan más que la grabación. O dos o tres grabaciones que me hubieran dado. Porque yo ya había grabado. Entonces, no le dije a él. Pero él se refería a que si yo había grabado solo. Y entonces, con las palabras, con eso me alcanzó. ¡Bien! 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 Dime si ya no me quieres, moriré sin ilusiones. De tal momento quiero yo decirte lo que siento. Yo te juro ser de filas al morir, si me amas tú. Sublime, pues el amor que yo he situado en ti. Tú en cambio, ni un recuerdo guardas por mí. Yo quiero unir nuestros corazones ya para quererte y aburrarte sin cesar. No ocultes tus miradas, ni ocultes tus ojos. Ven y escucha un momento, mis canciones a tu y yo. Yo te juro ser de fiel hasta el final, si me amas tú. Yo te juro ser de fiel hasta el final, si me amas tú. Gracias. Usted también nos llena de cosas por lo que usted habla de mi papá. Gracias, señora. Lo agradecemos mucho porque yo no tuve la suerte de haberlo conocido y lo he conocido a través de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.